Hola Manu. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Dime, cuéntame, ¿de dónde vienes? Pues nada, yo vengo de Almería, tengo un pequeño taller de reparación allí y bueno, he venido a aprender un poquito más y a ver la restauración de esta mi trompeta, mi actual trompeta. Ok, entonces incluso viento metal y vamos a ver poco a poco cómo adelanta un poco el trabajo. De acuerdo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien. He aprendido mucho, muchas técnicas nuevas. La terminación de la trompeta ha sido fenomenal. Y he estado muy a gusto aquí con mi zen. Muy hospitalario y se los recomiendo a todo el mundo. Y ahora creo que Manu va a saber hacerlo en su taller. Entonces te voy a dejar tu propaganda para que cada uno pueda en Almería llamarte después. Hicimos también este anillo que te cambió. El anillo cambió el sonido totalmente, totalmente. No esperaba yo que mejorara tanto el sonido de la trompeta. Son los trucos del taller. Bueno, encantado conocerte. Igualmente. Y nos vemos otra vez. Un abrazo, amigos. Chao.